¡Se te estuvo D.I.D! ¡Hola! Quiero llevar un poquito de la emoción. Primer programa en televisión abierta que empezamos a meter cosas de K-Pop, entrevistamos a Junsu, a varios, a Super Junior. Fue de los primeros que daba como que atención al K-Pop en México. Entonces, no sé si eso fue como que parte de la inspiración que yo tuve para terminar estudiando comunicación. Y ahora, porque a mí me rezan. Porque hace como 14 años a mí me empezó a gustar muchísimo el K-Pop. Entonces, había un programa en TV Azteca que se llamaba Top Ten. ¡Guau! ¡Qué más! ¡Qué más patrón! Y entonces, había un conductor. Lo odiaba, dice. Había un conductor, yo no sé si ustedes lo conozcan, que se llamaba Fergal. ¡No más! ¡Ay, creo que sí! Creo que sí lo odiaba una vez. Y ese conductor fue de los primeros que daba como que atención al K-Pop en México. ¡Guau! Entonces, no sé si eso fue como que parte de la inspiración que yo tuve para terminar estudiando comunicación. ¡Ay, qué más! Oye, te agradezco la verdad. Es que ya valió la pena todo lo que hicimos en ese entonces del K-Pop, lo que me estás diciendo. Porque sí fuimos el primer programa en televisión abierta que empezamos a meter cosas de K-Pop. Entrevistamos a Junsu, a varios, a Super Junior. A Super Junior. Como que yo intenté meterlo ya después de un ratito. Pues fue un poquito más complicado. Pero yo hice todo lo posible para integrar el K-Pop en la televisión nacional. Incluso estuve ahí metido para traer grupos también a México. Yo me acuerdo. Es que yo estaba así súper, súper. O sea, yo tenía 12 años. Estaba bien metida en eso. Y yo estaba ahí estalteándolo así de... Y cuando había que mandar tweets y todo eso, pues ahí andaba yo con mis amigas de los fandoms. Y decía, ¡ay, sí, sí! Hay que mandar tweets. Y el Twitter era, o sea, mi chito. Así andaba yo peleándome en la secundaria. Así de, ¡sí, sí, sí! Y para ver a Twenty One o cosas así. ¡Ay, qué chido! Entonces, por eso me acordé. Y por eso estoy muy contenta no solo de conocerlos a ustedes, Tania y Fran, sino de conocer a Fer. ¡Ay, qué lindo! ¡Wow! 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 ¡Qué bonita! ¡Inspirando vida! ¡Qué bonita! ¡Cuánta inspiración! Sí. Ya me puse a rojo. Yo quiero llevar un poquito. Yo quiero llevar un poquito de emoción. Oye, Pablo, y cuando llegas a tu casa con tu pareja le dices, ¡Vela! Y no, le digo, ¡quiero Vela! Y más cuando ya se está derritiendo. Ya cuando se escurre, ¡uh! ¡Uy, mi amor! ¡Qué bendición! ¡Huele bonito! ¡Sabroso! ¡Qué cosa! ¡Ay, es que me desconfongo con estas personas! Yo no soy así a ustedes les consta. Yo sí. No, sí, sí eres, sí eres. Oye, y esta pregunta lleva un poco de veneno porque tú estás en varias nóminas de Bravo. Así es. ¿En cuál te diviertes más? Fíjate que en todas, porque todas son muy diferentes. Porque en el potrero ya te vi, ya te sentí, ya te miré ahí todo. Sabes qué, lo divertido es que aquí en Se Te Estuvo DVD, soy esta señora que como que sabes que le gusta bailar reggaetón, pero que la mamá te dice, ¡Ay, no, porque me duele la cadera! ¡Soy esa! Ok, ok. Y en el potrero yo cuento todo tal cual viene de mi cabeza, sí, lo que he vivido, lo que he pasado, sin filtro. Y creo que es muy divertido porque de pronto como que la gente entiende que una drag queen es ese personaje de la vida nocturna, pero detrás de eso hay un ser humano que vive, que hace, que coge, que come, lo que quieras. Entonces, eso es lo más divertido que ha sucedido en este proceso. Oigan, y hablando pues del equipo, me imagino que también le aporta mucho que esté ahí Adela Michá, pues de cierta manera apoyando, firmando de cierta manera el proyecto, porque sale en su plataforma. Aparte. Que les aplicó, me gusta, me encanta, lo disfruto, lo gozo. Desde la primera vez nos invitó y sí, justo en la parte de tener el respaldo, la plataforma que Adela fundó y que ahorita es la saga y que tiene una buena audiencia dentro de la plataforma en YouTube, creo que es para nosotros además de un halago, una oportunidad y una escuela, ¿no? Entonces, tomamos la oportunidad, nerviosos de, y como dice Débora, al principio nos decían van a hacer la competencia de este programa o el némesis del otro. Y no, creo que vamos totalmente distinto a lo que se hace en un programa tradicional de espectáculos. Nosotros vamos más por el lado del magazine, de la opinión, de ir a hablar también mucho del trabajo que hace la gente, ¿no? Nada más ir, sí, a lo mejor damos la nota del chisme, pero también, oye, ¿qué más está haciendo? ¿En dónde va a estar? Y eso le ha gustado al público y a los famosos que ya a partir de la próxima semana no vamos a parar de tener invitados. ¡Oh, sí! Entonces, muy bonito y pues bien agradecidos. Sí, súper padre porque tenemos como una identidad propia, no estamos así buscando de echarle a este o aquel, no, sino hacer una identidad propia de diferentes personalidades, diferentes personajes al mismo tiempo, que tienen diferentes cosas que aportarle al público y que así puedan decir, ay, pues sí, esto me gusta de estos chavos y así. Y también, o sea, lo bueno y lo malo, lo que les gusta, lo que no les gusta y entonces poder hablarlo, no buscar competirle a nadie porque, pues, no, no es competencia. Claro. O sea, la onda es traer algo nuevo, algo fresco y qué padre, muy agradecida de que Adela, mi tía Adela, nos esté dando esta oportunidad acá. Y trabajar en casa de Adela también está complicado. Es como mirando a Prisley, ¿sabes? Yo me siento a Emily cuando voy llegando. ¿A poco llegan camiones para allá? ¿Manda allá? ¿A poco llegan camiones para el morado? Pues así, caminando, mi amor, como se pueda. Como se pueda y en tacones porque las clackers somos las que más funcionamos ahí. Oigan, ¿y esa máquina de champán? ¿Qué tal? ¿Y si va champán? Órale. Si quisieras, ¿cuándo vas? ¿Cuándo van? Ay, no, pues cuando gusten. Con unas mimosas. Y tienes tu monedita que arriba dice la marca de champán y atrás está la cara de Adela sonriendo. Una cosa bellísima. ¡Precioso! Mucho lujo, oye. Es lujoso, mi tía. Se me van a descaraparar las nachas y me invitan, oigan. No, no, no. Si no me ha pasado, está adentro. A nosotros nos ha pasado. Lo que sí nos gusta también es un poquito ponerle picor a esta sección. Así que se van a someter a... A de set estuvo D y D. ¡Hola! En este momento se enfrentan al cofre de preguntas súper trascendentales. Un cofre lleno de preguntas, todas ellas, súper trascendentales. Vamos con la primera. Ahora, ¿quién de los cuatro consigue las mejores exclusivas? ¿Y quién consideran? Debería echarle más ganas. ¡Ójale! ¡Oh! Yo contesto porque yo soy como un salero, mi amor. Así, yo condimento aquí las cosas. Las mejores notas, definitivamente mi chagra. Porque desde que despierta a las seis de la mañana se toma su jugo verde. Y ya está buscando a ver a quién le avienta el calzón. Así, padrísimo. Y mi querida Fabs, ahorita de lo que decíamos se nos puso medio rancherona hermana. A pintarse la boquita y a sonreírle a todo el mundo. Porque nunca sabes quién puede estar al lado de ti. Así. ¿Qué fue lo que pasó con Moonbeam, el artista de K-pop de 25 años, mi querida Fabs? Terrible oremos. No, súper mal. Pues es que no hay causas. O sea, no han dicho las causas. Y la agencia pidió, por favor, no especulen. Ah, pero ahí van a especular. Especuleros. Exactamente. Pero hasta el momento no se sabe. Fue un deceso súper, súper así. Que a todo el mundo agarró por sorpresa. Porque él acababa de regresar de Bangkok. Porque estaba en tour. Iba a venir a México. Iba a tener dos fechas en México. No tres, porque ya habían confirmado a Monterrey. Entonces, fue una situación que todavía no se sabe en la causa oficial. Pero, pues, terrible, la verdad. Y tú en modo fan, ¿nunca como que trascendió como alguna pista de qué pudiera haber ocurrido? Pues es que se había estado sintiendo mal desde hace un tiempo, no emocionalmente, sino como que físicamente estaba cansado. Entonces, pudo haber sido alguna cuestión, yo siento más, o sea, especulando, que pudo haber sido una cuestión más de salud, más hacia tal vez. Porque, por ahí, leí en una cuenta de, este, tailandesa, que le había salido durante el, este, durante el tiempo que estuvieron en, este, en Bangkok. ¿Y él es tailandés? No, él es coreano. No, ¿tú lees tailandés o cómo le entiendes? No, pues traduzco. Se les está Didi, que uno los quiere, los aprecia, los admira. Gracias por estar aquí. Que sea la primera de muchas. Y de verdad, el mejor de los éxitos. No se lo pierdan todos los lunes en vivo, 7 de la noche, a través de la saga, para que, pues ahí nos echemos el chismecito juntos. Y los martes, yo casi voy, yo no me voy. Eso. A ver, ¿cuándo nos visitas? Sí, con mucho gusto. Cuando quieran, me urge una champañita, así que en chocote. En bolsa. Conocer la casa de Adela Micha, me urge. Hacer pipí en uno de sus baños sería un honor. Es bien bonito. Es bien bonito, es una experiencia, mi amor. Con conocer nomás la Micha, ya con eso me voy por bien servido. Igual completa. Gracias, seguimos con mucha más aquí en La Caminera.